La actriz imitó a las personas que le piden un autógrafo que solo la reconoce por su papel de Soraya Montenegro. Foto tomada de Instagram. La reacción de Isa González y Camila Soddy ante la escena hot de Boneta en la serie de Luis Miguel durante las grabaciones de la película No Manches Frida 2, Marta Higareda le pidió a Itatí Cantoral que imitara a las personas que La reconocen en la calle y le pide un autógrafo, así que Cantoral entró en el papel de fan y comenzó Oye, Manta, tú eres la esta, sí, como se llama, la que salía con esta talía, la de la maldita lisiada Sí, la que la dejó el marido al tote con los gemelos por otra Cómo se llama esta que sale con la chichona de la higareda, cómo se llama, la que salió con la del padre Amaro ella, imitó Itatí en tono de burla Ambos se empera zona reír, de igual forma también el equipo de perdición Optima